Hola, bienvenidos, bienvenidos a su canal Acol de Moda, un abrazo gigante, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a trabajar este sencillo pero lindo buzo de cuello asimétrico al sesgo. Lo podemos trabajar en una tela tejido de punto o en una tela semilicrada como esta. Esto es un crepe semilicrado. Entonces, perfectamente nos puede servir cualquier tela semilicrada. Para esto necesitamos tener en cuenta nuestro básico. Ustedes saben que el básico es fundamental para todo y lo van a encontrar en nuestros videos. Hay un especial de blusas y en el video 2 y 3 está el básico delantero, el básico espalda y el básico de la manga. Sin embargo, acá se los dejamos. También les recuerdo que pueden descargar la tabla de tallas que la encuentran en la descripción del video. Pero antes, quiero invitarlos que si no se han suscrito a nuestro canal, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada 8 días. Visiten nuestra página www.acoldemoda.com Allí encontrarán toda la programación de Acol de Moda, cursos virtuales. Con mucho gusto los esperamos. Si tienen la posibilidad de unirse, los esperamos. Tenemos clases en vivo con proyectos muy lindos para ustedes. Compártanos, compártanos mucho para que esta comunidad crezca. Para este proyecto necesitamos un básico delantero, un básico de espalda y un básico de manga. Entonces, vamos a hacer las reformas que necesitamos para elaborar esta prenda. Tenemos nuestro delantero y en el delantero vamos a abrir un poquito el escote. Vamos a entrar 2 centímetros sobre la línea base. Acá tenemos cuarta de cuello menos 2 por cuarta de cuello. Entro 2 centímetros y bajo 3 o 4 centímetros. Lo voy a bajar 4 y hacemos una curva bien definida. Como este escote es pequeño, no le vamos a hacer pinzas de ajuste. Lo vamos a dejar así, únicamente. Esta pinza la vamos a subir en el talle. O sea, que si yo tengo 3, 4 o hasta 5, subo esos 5 centímetros acá. Aquí le estoy subiendo los 3 que corresponden a mi talla. Y con la curva suave la trabajamos por acá. Es un básico delantero normal con la mitad de cintura más 3 más 2, pero no le hacemos pinza para que me quede fluido. Estos mismos 3, que es la diferencia entre talla y espalda, los voy a subir en el bajo o dobladillo. Y lo traemos con una curva muy suave. Ahora vamos a cortar. Esta pinza ya quedó eliminada. Esta no va porque ya la subimos en el costado. La pinza de la sisa le hacemos un doblez por la línea inferior hasta el filo de mi patrón. Luego la cierro suavemente. Ya saben que es de 1 o de 1.5, dependiendo la talla. La cerramos y rectificamos sisa. Puede ser a mano alzada, puede ser con el sisómetro. Por la parte de adentro. Así. Cortamos. Bueno, tenemos nuestro delantero. Ahora buscamos la espalda. Y también vamos a hacer la reforma. En la espalda solo vamos a entrar los 2 centímetros sobre la línea hombro. Y lo traemos a la misma base del cuello. No vamos a descotar, solo a la misma base del cuello. Recuerden que en la espalda es súper importante hacer una pinzita de ajuste de 1 centímetro para evitar bombitas. Esa pinza la vamos a cerrar. Acá debemos tener en cuenta de rectificar mi talle y el largo total. Entonces aquí mi largo total viene hasta aquí. Aquí lo voy a cortar. Y cortamos. Aquí está la mitad de busto más 2 centímetros. Si ustedes quieren que su busto quede muy pegadito, simplemente le vamos a quitar 1.5 en el costado, tanto en delantero como en espalda. 1.5 parejo. En la sisa no, ni en el hombro. Solamente en busto, cintura y contorno. Bueno, tenemos nuestro delantero, nuestra espalda. Y vamos a medir la sisa. Yo estoy trabajando con busto, con la talla 12, que es busto 49. Le marco el centímetro de costura del hombro, marco el centímetro de costura del hombro y vamos a medir. Medio centímetro adentro. Perfecto. 49 menos 2, 47. Cuando estamos trabajando estas telitas, no licradas, licradas como la licra, sino semilicradas, entonces la sisa debe ser igual a la medida de busto, menos 2 centímetros. Si acá tengo busto 49, menos los 2, me dio 47. Y con esta medida es que vamos a trabajar la base de nuestra manga. Entonces, 47 menos 6, 41. Ese va a ser el ancho de mi manga. Bueno, acá tenemos el ancho de mi manga, es la medida de sisa, menos 6 centímetros. Y aquí marqué la cuarta parte de busto. Normal. El ancho es sisa menos 6 y cuarta de busto. Marco la medida de puño más 2. Puño en este caso tengo 12 más 2, 14. Y ya van a ver qué hacemos para darle la forma al puño. Bueno, acá tengo mi manga normal, sisa menos 6, cuarta de busto, punto A, punto B, cuarta de AB, cuarta de AB y sexta de AB, espalda y delantera. Tenemos acá la medida de puño más 2 centímetros a cada lado. Marqué los 10 centímetros del ancho de mi puño. Ahora vamos a calcar este acá por el doblez, pero le vamos a restar 2 centímetros a cada lado, tanto en la parte inferior como en esta parte. Le vamos a quitar 2. para que me dé un bombacho muy suave en la parte de arriba. Ahora voy a calcar este. Y cortamos con un centímetro de costura. Bueno, por acá tengo mi puño. Y la manga la cortamos dando un centímetro también en la parte inferior. por la base. Ah, bueno, recuerden que siempre, siempre debemos rectificar que la cabeza de mi manga tenga la medida de sisa más 1.5. 47, 48.5. Ahí está bien, más 1 o más 1.5. Bueno, tenemos delantero, espalda, manga y puño. Entonces, el hilo de mi tela o mis líneas de aplome vienen por acá. Siempre rectificamos acá en la pinza. Si tiene una bombita muy suave, que es unos 2 o 3 milímetros, la cortamos. Esto no me va a perjudicar en nada porque este ya es una prenda ampliecita porque no le estamos trabajando pinzas. Esto es para trabajarla en un tejido de punto como una escuba, un crepe licrado, no el acetato, porque el acetato y la licra sí ya piden el básico de la blusa licrada. la manga y esta es mi línea de aplome. Y el puño. Talla M o talla 12 que estoy trabajando por 2. Vamos a trabajar ahora el cuello. Miramos o medimos mejor el escote delantero más el escote espalda sin tener en cuenta la costura de hombros. Entonces, escote delantero. Escote delantero 22, escote espalda 13. Para esto sí es súper importante tener la suficiente tela para cortarla al sesgo. Este cuello queda bien al sesgo o al sesgo. De lo contrario no nos va a funcionar. Tengo que colocar mi tela bien al sesgo y la marcamos. Y la marcamos de este está terminado de 14 centímetros. Entonces, 14 y 14, 28 más uno de costuras, 30. Como lo tengo en doble, mitad de 30, 15. Marco 15 centímetros. Tenemos que escote delantero 12, perdón, 22, más 13, 5, 35 y 35, 70. Porque aquí estamos midiendo las mitades. Entonces, el total total de mi cuello es 70 centímetros. 70 que los voy a buscar acá. Marco por aquí, bueno, la mitad. 70, 35 a cada lado, más 2 centímetros, uno de costura a cada lado, más 2 que cruzan, porque, como ven, se va cruzadito uno sobre el otro. O sea, 35, más uno de costura, 36, más 2, 38, y 38. Acá tengo la mitad y acá le marco la mitad del cuello, más 3, y la mitad del cuello, más 3. Trazamos una línea, viene escuadrando, escuadramos sobre la línea y le marcamos una punta de 8 centímetros. Así. 8 centímetros a cada lado. Simplemente, coso los dos extremos, volteo y plancho. Luego, como tengo 2 centímetros para cruzar, cruzo esos 2 centímetros acá. Cruzo los 2 centímetros y lo rematamos. Lo rematamos con la máquina, se puede rematar con la máquina allí. Tengo el delantero en la espalda y ya está cosido por hombros. Cuando ustedes cosen estas telas semilicradas por hombros, es muy importante que le coloquen cuando estén cosiendo una cinta rígida, puede ser un hiladillo o una cinta o una cintilla como la llamen, pero que sea rígida al coserla al tiempo cuando estén cosiendo hombros para que este hombro no se empiece a caer y agrandar. Ya la tengo ahí cosida. Buscamos el lado izquierdo y le busco la mitad de este segmento y le hago un piquete. Allí es donde van a ir mis puntas. Si, esta la tengo acá cruzada. Así. Esta viene a doblar así porque estoy en la mitad. esta es la que me queda bien linda aquí. Que va a quedar cruzadito y las dos puntas cruzadas entonces queda una para cada lado. Cuando ustedes van a coser esto ya lo tienen rematado acá simplemente lo cosen lo filetean y luego recargan la costurita hacia el lado del buzo. Y eso es todo. no tiene nada especial por hacerle. Este es súper importante que sea al sesgo. Este es al sesgo. El símbolo del sesgo es este. Entonces este es el cuello talla 12 o M una vez y al sesgo. No tenemos nada más delantero, espalda, cuello, manga y el puño. Espero lo practiquen, lo practiquen mucho en la talla que ustedes quieran y ya saben en qué materiales lo pueden hacer. Un abrazo gigante, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video.